Hacia el color de las calles, ves que al agua ha pasado Veo a los hombres volviendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquellos días que han ya pasado Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado Siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Y en este lugar en que estoy yo no puedo dejarlo Mientras abajo en la tierra se gritan las almas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejen que no te vi, que es la de mi alma. La gente y mi capacidad no pueden destruir. La gloria y el paz y el poder que hay en este lugar. Todo está rodeado de mis deseos de ames. Siempre hasta abajo en las tiendas que acolocan las calles. No pierda, no sólo llegará el momento. Que no haces tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. La gloria será lo mejor de tu vida. Para cuando quieres seguir. Es que no pueda conquistar. No pierda, no sólo llegará el momento. Que no haces tu vida lamento. No pierda, no sólo llegará el momento. No pierda, no sólo llegará el momento. Hoy no cura. Dare a lo mejor de tu vida. Para cuando quieres seguir. El cielo pueda conquistar